Esta película es perfecta Casi perfecta Dirigida por Paul Verhoeven de un guión original de Edward Neumann y Michael Miner con una fotografía de Just Bacano música de Basil, Paul Doris la edición de Frank J. Orioste y un elenco compuesto por Peter Waller, Nancy Allen Miguel Ferrer, Ronnie Cox y el gran Kurt Wood Smith tenemos Robocop, una de esas películas que yo vi desde pequeño y por la serie animada y los juguetes pensaba que era una película para niños pero tras verla de adulto es como que no para nada una película que habla hasta de la resurrección que tiene metáforas, que tiene alegorías que es una sátira más que todo y es un filme extremadamente gracioso pero a la misma vez sigue siendo una película de ciencia ficción con elementos de acción y con toda una mezcla de elementos que la hacen ser memorable y antes de comenzar les recomiendo que vean el documental corto Flesh Plus Steel de Making of Robocop que se encuentra disponible en YouTube si quieres saber más insights de cómo se hizo esta película y el milagro que es que el filme sea uno tan bueno aún hoy en día sigue siendo entretenida un ritmo narrativo impecable y es una película que es mucho más profunda de lo que la mayoría de las personas que solamente la vieron una vez o la vieron cuando eran pequeños recuerda además de que es extremadamente violenta específicamente el director cut es más violento todavía pero incluso más gracioso y para el que no sepa que es Robocop Robocop trata sobre tantas cosas trata sobre el crimen en la ciudad de Detroit trata sobre los crímenes de cuello blanco trata sobre la privatización de la policía trata sobre la tecnología el AI y estamos hablando de una película de 1987 un filme que aún hoy sigue siendo igual de relevante que cuando estrenó probablemente más este filme es bien curioso porque tiene influencias de tantas cosas pero la estética y la edición y la narrativa también tiene influencias de Batman de Dark Knight Returns tiene esta escena en donde Robocop ataca a una persona que tiene secuestrado a otras personas y esto es literalmente sacado de las páginas de Dark Knight Returns lo cual es gracioso porque Peter Waller eventualmente hizo de Batman en Dark Knight Returns partes 1 y 2 donde está la misma escena y es bien curioso ver esta película y ver todo lo exquisito que tiene desde los matte paintings que utiliza para agrandar los edificios o las profundidades hasta el uso de stop motion específicamente para el otro robot y los comerciales entre medio y tiene todos estos elementos que no se exploran en las secuelas hay unos momentos en donde la película dicen que hubo un accidente con un satélite y casualmente mataron a 3 expresidentes es una película que las secuelas pudieron haber hecho más e incluso Frank Miller hablando de Dark Knight Returns hizo un guión para la secuela que no se utilizó pero eventualmente lo convirtieron en un cómics Frank Miller's Robocop esta película es bien intensa o sea cuando matan a Murphy es extremadamente violento y es como que esta crucifixión y este martirio y esta pasión de Murphy y después vemos desde su punto de vista cuando muere y cuando resucita y es extremadamente inmersivo es una película que te pone en los pies del personaje desde su punto de vista y aunque tú sabes más que él en ciertos momentos sigue siendo entretenida intensa, cautivante cuando él se levanta y empezamos a ver ¿verdad? a Robocop pero nunca lo vemos directo primero lo vemos a través de una pantalla de televisión después vemos su silueta recortada en unos cristales lo vemos de espalda y eventualmente lo vemos y es imponente Robocop es básicamente un tanque de guerra con patas y entonces tenemos el elemento humano ya que Robocop es todo un cyborg menos probablemente el sistema digestivo y el cerebro y la cara que es literalmente la cara puesta de él pero detrás de la cara lo que hay es no hay huesos ni nada ni músculo es más robot eso es bien interesante ver eso pero también la exploración de la humanidad ya que Robocop no es ni un robot ni un humano es su propio ente y ver esta historia de venganza y de violencia y con todas estas capas que no le voy a hacer justicia a la película de una reseña probablemente en un futuro le tenga que hacer un análisis porque Robocop hoy en día sigue siendo un peliculón me encanta toda la película así con tal la toma verdad de Dick cayéndose al final que director de fotografía un año después volvería a hacer la toma mejorada en Die Hard la edición de esta película ridícula es ridícula esta es una película que no tiene grasa esta es una película rica y mientras más viejo tú eres o mientras más viejo la ves más la aprecia porque tiene tantas cosas que decir y eso lo vemos hasta en la música cuando Robocop es más robot la música es más sintetizer más electrónico y cuando vemos super temas más humanas es más una instrumentación tradicional de orquesta el valor de producción de esta película también ridículo el diseño icónico como las luces se reflejan las explosiones el uso de efectos prácticos o sea esta es una película que es una genialidad y básicamente un milagro que esta película sea tan buena como es y eso es gracias a gran parte que tiene un guión sólido a que Paul Verhoeven decidió hacerla porque esta película la pasaron por todos los directores americanos ha habido y por haber y todo el mundo la rechazó porque obviamente una película que se llama Robocop van a pensar que es una B-movie barata una película barata y Paul Verhoeven pensó eso y fue su esposa la que le dijo no esta película tiene más de lo que parece y gracias a la esposa de Paul Verhoeven fue que él accedió a dirigir la película pero dentro de la película la película se fue over budget o sea que no pasó en esta película y que sea tan buena es un milagro de los dioses del cine la escena de cuando uno de los criminales que mata a Murphy choca contra el tanque de químicos y lo vemos todo derretido y después lo explotan con el carro a Murphy cuando revela su cara que se quita el casco cuando intenta matar a Dick por primera vez y descubrimos que tiene una cuarta regla esta película es un deleite de película es una de mis favoritas y muchas de estas películas de los 80 y 70 han envejecido tan bien Alien Predator Robocop todavía me falta cubrir Terminator hablando de Paul Verhoeven Total Recall que es una de mis favoritas de toda la vida y la tengo por ahí y a Michael Ironside que originalmente iba a ser Murphy pero como un hombre grande pues decidieron castigar a Peter Weller cuando vemos los paralelismos entre los villanos el villano de cuello blanco el villano de la calle y que básicamente mueren de la misma forma Robocop Murphy utiliza verdad ese esa puya del brazo que es aparentemente un USB para matarlo con violencia versus el de cuello blanco que utiliza la misma puya pero para revelar que él es un criminal y eso también verdad demuestra como normalmente terminan las vidas de estas personas el de cuello blanco normalmente si tú quieres acabar con él necesitas demostrar que es culpable el otro normalmente muere verdad con la violencia luego es una película extremadamente interesante con muchas 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 capas y mucho que decir lo cual es algo que aprecio y probablemente de todas las películas de los 80 esta es una de las más importantes de las más perfectas de las más que empujó verdad lo que se puede hacer en el cine de ciencia ficción de acción de sátira y en el proceso creó a este ícono y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Robocop una pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!